Dariya Vi que habían estado actualizándote, pásame el link que ahí voy Tú, tú eres el limón y yo soy el metal, una vez me vicio ya no hay marcha atrás, he de madrugar y no puedo dejarlo Ya, ya me está gustando más de lo normal, la trama de hoy está sensacional, he de comentarlo ya con mis amigos Despacito, tengo que leer el manga despacito, deja que te haga algún spoilerito, para que me odies con mucho cariño Despacito, miremos anime pero despacito, que cuando terminas sientes un vacío Que no llenarás ni yendo a fanficción Agradezco a los bansos haber traducido, el japonés a mi idioma, mis animes favoritos No sé japonés sin ellos, todo suena a chino, solo sé cantar a gritos, intras sin saber que digo Ya llevo años deseándolo, yo sé que estás pensándolo, Japón está lejano y yo no tengo nada ahorrado Que ser friki sale demasiado caro, bam, bam, si eres estudiante tu cartera hará, bam, bam A ver la temporada si hay buenos personajes, quiero, quiero que os van los waifus y alguien shippeable No pongáis de lleno, quiero algo de romance, también misterioso y que me impacte Pasito, pasito, cóselo tranquilo, harás un buen cosplay poquito a poquito Y es que ya se acerca, el evento tiene fecha, compran la peluca que si no, no llega Pasito, pasito, cóselo tranquilo, harás un buen cosplay poquito a poquito Y es que si no empiezas, quedarás a medias y ya no querrás salir a hacer el pena Despacito, así va mi wifi cada vez que miro Sin equipo, que monoboku no giro Cada vez que pasa me quedo dormido Pasito, pasito, cóselo tranquilo, harás un buen cosplay poquito a poquito El Japón es a mi idioma, mis animes favoritos Pasito, pasito, cóselo tranquilo, harás un buen cosplay poquito a poquito No sé cantar a gritos, intros sin saber que digo Despacito Pasito, pasito, cóselo tranquilo, harás un buen cosplay poquito a poquito El Japón es a mi idioma, mis animes favoritos Pasito, pasito, cóselo tranquilo, harás un buen cosplay poquito a poquito No sé cantar a gritos, intros sin saber que digo